Este lunes comienzan a regir en el país los precios esenciales. Esta lista de 64 productos que lanzó el gobierno hace una semana y que sufre la gran ausencia de frutas y verduras. Desde una mirada alimenticia, de las 62 manufacturas que llegarán a las góndolas mendocinas, el 50% es alto en carbohidratos y abundan aquellos alimentos con poco contenido nutricional. En este aspecto y pensando también en la economía de la producción agrícola, la pregunta que surge es si deberían los vegetales integrar el acuerdo de precios. Sin embargo, son los mismos productores y minoristas quienes rápidamente aseguran que por la variabilidad de los valores, que dependen de factores climáticos, estacionales y por supuesto de oferta y demanda, sería prácticamente imposible. Hay frutas y verduras que están por debajo del precio de hace dos años atrás. Me parece que tiene que ser inteligente el consumidor y comprar las mercaderías de estación que están en oferta y se puede consumir frutas y verduras sanas y a buen precio. Y es muy rotativa. Las verduras, las que hoy valen, en 20 días no valen y las que así, siempre se van rotando y mutando los precios. Referentes del sector aseguran que sería importante un diálogo para buscar alternativas. Por ejemplo, comercializar bolsones de fruta y verdura con la posibilidad de ir variando los productos que contienen y entonces sí fijar precios. Eso sí, eso sí, porque dentro de un bolsón se da cuenta que tuviese 5 kilos de mercadería, se pueden ir integrando las que valen y las que no valen y mantener un precio estable. Eso sí se podría hacer conjuntamente con el gobierno, no nos ha llegado nada a nosotros, pero algo sí, sí se podría hacer. Por ahí te llega cara a la mesa del consumidor, porque la cadena también tiene muchos factores de costo, riesgo. Cualquier mercadería tiene un 30 o un 40 pesos impositivos nada más. La verdura es lo más barato que hay. Esto es la oferta y la demanda. Hoy puedes pagar 10, mañana pagas 3. Es muy difícil mantener un número varios días seguidos.